A Wilcher, se levanta, cae el Wilcher de 3, no. El lanzamiento no entra, el rebote lo peleaba Gio Serbondini, se lo queda finalmente Xavi López Arostegui. Aguanta Xavi, el pase, una mano, se levanta Germansson de 3. El asesino que vino del frío. Muy justito, con gripe en el primer partido ante Valencia Vásquez, precisamente. Mano de Xavi López Arostegui. Aguanta Xavi, va a sacar para Germansson, se arriba en el triple. ¡Oh, dos más de Martin Germansson! ¿Cómo está este chico, Lucio? Pero no lo ve claro Pradilla. De nuevo para Germansson, en el split, se mete entre dos, se levanta Germansson. ¡Bueno, que la falta personal! ¡Y anota Borratín! Germansson está en estado de gracia. Ocho puntos para él en cuatro minutos escasos. ¿Cómo enhebra entre dos jugadores? Ahora voy a Doblevich. Doblevich recula sobre la defensa de Zulimanovic. Se levanta de tres y otro más de Martin Germansson. Doblevich para Germansson, se quiere despegar Valencia Vásquez. Trata de impedirlo nuevo, tenericia de Wanda Martin a tabla. Aguanta Martin, canastón de Martin Germansson, que sigue en estado de gracia, Lucio. Martin Germansson quiere castigar a la Valencia Vásquez. Ahí la tiene Germansson, bonito el cambio. Se levanta Martin para dos. ¡Qué canastón de Martin Germansson! Sobre esa pantalla trabaja Germansson, aguanta Martin. Por fuera de la línea de tres, lápiz de dentro Pradilla, tira una finta, se levanta Germansson. Es que Martin Germansson se ha equivocado, menos que una bordadora. Sí, sí, es que además quedaban tres segundos. Sigue Germansson, se apoya en el bloqueo de Castiel Rivero. Ahí aguanta Martin, el tantarantanga está en la cocina. Martín Germansson, Martín Germansson. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!